Se formó el fiestón de plenero Se formó el fiestón de plenero Vengan los leones que sonen los banderos Yo estaba en el parque y no es vacilón Cuando de repente mira que brinco el puertón Se formó el fiestón de plenero Vengan los leones que sonen los banderos Y es correcto el mundo con desesperación Porque se acabó dos señores de plenco un león Se formó el fiestón de plenero Vengan los leones que sonen los banderos Se formó el fiestón de plenero Se formó el fiestón de plenero Cuidado que te coge, cuido que te agarra y se león Cuidado que te coge, cuido que te agarra y se león Y ese león mira que mira que va y bailando Y esa pena rica se la va gozando Y ese león por más corre y corre y un vacilón Y la gente ya está corriendo no sabe por dónde queda el suerto Salí corriendo y me resbalé Huyen que ahí viene el león, huyen que ahí viene el león Huyen que ahí viene el león, huyen que ahí viene el león Cuido que te coja, cuido que te pisa, cuido que te muele, cuido que te agarre, cuido que te arruñe, te coja el león ¡Oh! ¡Holi! ¡Hitó! ¡Huyen que ahí viene el león, huyen que ahí viene el león, huyen que ahí viene el león Cuido que te agarre, cuido que te da, intento más de coja, huyen que ahí viene el león Y ese león, huyen que ahí viene el león, huyen que ahí viene el león, huyen que ahí viene el león Y ese león mira a Ricardo Ponlequito el saxofón, porque le gusta la música, le gusta vacilar la plena Esta plena que está encendida, la plena de Pajón y Mejía Pero ahora, en esto de la plena, hay seis caballetes que le meten duro a esto Cuando el coro venga, los presento Y dice Venga leones Y ahora viene Tito Matos Venga leones Venga leones Venga Leone Venga Leone Y ahora viene el segundo león Venga Leone Viene Charly Charly Pizarro Venga Leone Dicelo Charly Venga Leone 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 Bueno Y ahora vamos para el tercer león Luis Lo leo, 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 Venga, Leone, venga 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 ¡Venga Leone! ¡Venga Leone! Venga Leone Venga Leone Venga Leone Venga Leone Venga Leone Sal corriendo Venga Leone Oye que mira, Lluyele el león, que mira te muero, que mira que tiene guille de tiburón. Cuidado, 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 cuidado que te guarde. Cuidado, 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 cuidado que te jade. Que se mira el león, que está sabroso, bailando la rica plena, bailando la rica plena en Puerto Rico. Se ha campado, se ha campado, se ha toqueado. Y aquí capa, dice por muerte vacilo. Y es que la cosa que piga, se puso a que viene ese día. La rica plena, sabrosa, te manda el pavo y me guía. Ahí sigue, 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 sigue. Hasta la sojera, la rumba que no se toma, no se fina. Lluye, 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 lluye. Lluye, 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 lluye. Se formó, se formó, se formó la rica plena.